Música ¿Sabes qué, Adrián? ¿Qué? Va a salir Super Mario Odyssey 3 Toma, ya No el 2, el 3 Pues yo te voy a decir más ¿Qué? Han confirmado un colega, un colega que trabaja ahí En Nintendo En Nintendo Y ha confirmado que van a sacar este próximo, bueno, este año 2022 Van a sacar 800 juegos Exclusivos para Nintendo Switch Exclusivos, no tienen ningún plataforma 800 juegos Y son de Nintendo todos Y son todos de Nintendo Han confirmado que todos los trabajadores Que están ahora mismo en Nintendo Van a trabajar las 24 horas del día No va a haber descanso Eso es cosa del pasado Van a trabajar las 24 horas del día Para que todo el mundo Para que no haya nadie que se quede Sin jugar A su juego favorito A su juego favorito O lo que han deseado hasta el Navidad Exactamente Entonces, 800 juegos asegurados Garantizados Para este año 2022 Así ya no hay ningún tipo de excusa ¿Metroid Prime 4 está ahí? ¿Metroid Prime 4? Es que van a sacar El Metroid Prime 4 El Metroid Prime 5 El 6, el 7 y el 8 Y encima te van a sacar Un recopilatorio De todos los Metroid Te van a sacar un recopilatorio De todos los celdas Ocarina of Time Ocarina of Time Todos, todos, todos Todos los celdas en uno Sí, sí, sí Además es que te van a sacar Otra edición que va a ser Ocarina of Ages Y otro que va a ser Ocarina of Ocarina Celebrando los Ocarinos Lleva dos Ocarinas Celebrando el año de la Ocarina El año de la Ocarina Exactamente ¡Ja, ja, ja! Bueno, bienvenido a Salmanicos Bienvenidos Bienvenido a Opinión de Noticias No sé qué decir A ver, es que es muy triste Nosotros ya es que nos reímos Pero es que es triste Te encuentras en portal Habitualmente En portales de videojuegos Que en teoría Pues eso Representan la prensa ¿No? La prensa de los videojuegos Que deberían dar ejemplo Y que te deberían transmitir Te deberían dar noticias Importantes Relevantes Confirmadas ¿No? Porque es que al final es eso Si no, no estás informando Estás despistando a la gente Desinformando, como decíamos Desinformando Pero, pero No sé Es ridículo Causando que la gente Hable de algo Que no, que no tiene sentido Claro, es como si yo Que se, estás en el colegio Y el profesor El profesor de De esa De una asignatura De un colegio Te miente sobre lo que está Te dice Oye, va a haber un examen Va a haber un examen Mañana Pero no El examen no es mañana Es dentro de dos años Entonces tú dices Pero ¿Y por qué no me dices El examen va a ser dentro de dos años? Claro O Vamos a explicar esto A lo largo del curso Yo que sé Matemáticas Oye, vamos a enseñar matemáticas En este año Pero no Enseña filología inglesa Entonces Hay que aclararse un poco ¿No? Entonces A ver En este caso La prensa debe dar buena imagen Y no da buena imagen Todo lo contrario Y no representa Se ríe Se ríe del usuario Es que Se están riendo del usuario No representa Lo que es el mundo de los videojuegos Que es Cosas de calidad Cosas que sirvan Cosas, no sé Que entretengan Pero que sean reales Que sean oficiales y confirmadas A nosotros nos gustan las noticias oficiales y confirmadas Que siempre lo decimos Estaba por ahí Se han venido con la señora Rumores Y yo creo que hoy empieza a salir un poquito de señora Rumores Sí, sí, sí Es que sabe de lleno Oh, la señora Rumores Con nintenderos No nos metáis con nintenderos Ni con ninguna prensa Si es que no nos metemos Si es que no necesitamos meternos con nadie Es que ellos mismos Se meten con ellos mismos Y es que además Solo estamos Haciendo lo que hace un usuario normal Que es Pues buscar en prensa Online Noticias de juegos A ver Cuál va a salir Cuál no No sé Cuál no no me interesa No Cuáles van a salir Cuáles van a salir Y noticias confirmadas Pero noticias confirmadas Hay cosas que no van a salir A ver lo que te ponen Insider causa revuelo Al mencionar estos seis lanzamientos Para Nintendo Switch En 2022 y 2023 Causa revuelo Pero ¿Por qué causa revuelo? Porque a la gente le gusta el morbo Le gusta el normal Pero la gente que son palomas Que tú vas corriendo contra ellas Y salen volando Sí Esos son los jugadores de videojuegos Palomas Pueden ser Pueden ser Es que es triste Eso es triste Pero Es que si analicáis el titular Bueno no analizáis el titular Lo leéis bien Lo leéis con cabeza Al mencionar Al mencionar Estos seis lanzamientos Para Switch No te está diciendo Que Que esté confirmando nada Porque es que es un insider Que no está trabajando Para ninguna compañía No Es un payaso Es un payaso Que se aburre Un bufón Y dice oye Exacto un bufón Y dice oye De la corte El bufón de la corte Voy a soltar esto Sí De la corte De la corte del cuchillo Afilado Típico bufón de la corte Claro Y aquí Es que Es que la noticia Te pone Parece que Parece que Parece que Nate Drake Uno de los insiders Más reputados De la industria De los videojuegos Siempre ponen eso Lo de reputados Claro A mí los insiders Me importan un pepino Me importan un pepino Directamente Como si Se quieren llamar como quieran Porque además Por el nombre En inglés No parece que sea más prestigio Ni nada Pero es que encima Ya lo hemos dicho varias veces Nate Drake Eso recuerda a Nathan Drake Nathan Drake Es un personaje Que aparece en la saga Uncharted De Playstation Entonces ¿Qué me estás contando? Esto es un troll Es un troll Está trolleando Claro Yo no lo voy a llamar De otra forma Aunque me gustaría Llamarlo de otra forma Pero ¿Qué es eso? Es un payaso Vale Y te dice Sobre todo con relación Con Nintendo Ha causado un gran revuelo Esta misma tarde Bueno El día que fuera ¿No? En internet Al pronunciarse Sobre lo que Le esperaría Lo que le esperaría Al panorama Nintendero A lo largo Este año Del próximo Pero que son Hipótesis Y eso es una noticia Es que eso no es una noticia Es como lo que hicimos nosotros Al principio Es un invento Claro Y ahora mismo decimos Oye Nintendo asegura Nos inventamos O podría sacar Nintendo podría sacar Super Smash Bros Este año Otro Super Smash Bros Y saca otro Super Smash Bros Y hay un medio Que se hace eco De nuestra opinión Pero que eso No es ninguna noticia Y ya crea Confusión Claro Y hay gente que dice Ahí va ¿Qué habrá pasado? Será verdad Pero luego lee esto Y se ríe de la web Dice Ya es que no volvemos A entrar en esta web A lo mejor trabaja en esta web Y por eso se pone su propia noticia ahí Exacto Exactamente Exactamente Es que Vamos No me estallaría Bueno Esto es un desastre Bueno Por ahora la información Obviamente No está confirmada Obviamente Pues entonces ¿Para qué lo pones? Payaso ¿Para qué lo pones? Porque no tiene nada que decir Ya no saben Es que es lo triste Es que es lo triste Si no tienes nada que decir Lo mejor es callar Es que haces en silencio Cállate No digas nada Y cuando tengas algo útil Que decir Lo dices Es así de fácil Es el comportamiento De un ser humano Pero ha dado con varios lanzamientos Con fechas Con fechas que podrían encajar En el calendario de Nintendo Switch En 2022 y 2023 Y es que podrían encajar En el calendario De 2025 O 2030 O 2030 Podrían encajar ¿Por qué no podrían encajar? Dime que no podrían encajar En 2024 Entonces por qué pones ahí Que podrían encajar en 2023 Y en 2023 No lo sé Es ridículo Se inventan las fechas Se inventan las fechas Oye y tal Si luego De aquí De estos seis Acierta uno Oh Es que acertó uno Exacto Le vamos a dar un premio Ahora cada vez más reputado Por cada uno que acierte Gana reputación Claro Pero por cada uno que falle Y fallará No pierde reputación No pierde reputación Entonces O sea Yo la verdad que No entiendo a la gente Que se puede creer esto Absurdo Que es absurdo Es porque a la gente Le gusta tener ilusión Ilusiones Así Y tener sueños Y entonces si tienen Tú puedes tener sueños Y tú puedes tener ilusión Y te gustaría que lanzaran un juego Y tal Perfecto Pero no que lo puedan Pero hombre Poner una noticia Con esto Es ridículo Para eso te inventas Bueno no te inventas Te creas una web Una web que sea Una web de inventos Rumores Inventos Inventos Cosas que no sirven Inventos Cosas que no Pásate por aquí Si quieres perder el tiempo Pásate por aquí Cosas que no son verdad Exactamente Cosas que no son verdad Tiene un blog Para la gente que quiera perder el tiempo Entonces se pasa por esa web Pero la gente que no quiera No hay gente que no considera perder el tiempo Ver cosas que no son verdad Sino que le gusta perderlo así No hay ningún problema Cada uno Decide dónde invertir Es que se le da demasiado bomba esto Pero muchos se van a sentir ofendidos Por este vídeo de hoy Adrián ya lo sabes Bueno pero Pero es verdad Pero a ver Que te puede hacer ilusión Yo no digo que no te puede hacer ilusión eso Pero que sacar noticias Entre comillas No son noticias Pero sacar esto como una noticia No tiene sentido ¿Qué haces? No Ya estuvieron dando mucho la lata Con Oye un nuevo Castlevania Un nuevo Silent Hill Un nuevo Metal Gear Nintendo Switch 4K Claro Una Nintendo Switch Pro Ahora no Ahora no toca eso Ahora toca otra cosa Próximos lanzamientos No sé qué Que en 2022 será un año De la leche Oye Pero espera Confirmación oficial No tienes juegos que jugar No tienes juegos que jugar Nosotros no damos abasto Con los juegos a los que jugar Y entonces en lugar de dedicar el tiempo a esto Lo dedicamos en jugar Y aún así es que no damos abasto Pues parece que hay gente Que se ha pasado ya todos los juegos Que han salido estos años Parece que sí Porque quieren que salga Metroid Prime 1 Como remaster en 2022 Como remaster en 2022 Cuidado A ver Podría estar bien Yo me alegraría Yo me alegraría Pero está confirmado No Es el rumor que se lleva arrastrando Siglos y siglos Igual que el trilogy Que mi tropa en trilogy Que va a salir Que va a salir Que va a salir Oh my god Que no salga Que no salga Exactamente No, no Es que ya al final te dan ganas De que no salga Porque va tanta gente Insistiendo, insistiendo, insistiendo Que es verdad Yo soy Nintendo Y veo este espectáculo Y digo Porque ahora no lo voy a sacar No voy a sacar ninguno Por tontos De hecho, lo suele hacer Nintendo Que cuando salen rumores No hace caso Hace todo lo contrario Todo lo contrario O intenta evitar Exacto Que se cumpla Algo que se ha dicho ¿No? Es que Sí, disimulado Claro Es que Igual que insistieron No, va a salir una Nintendo Switch Oye Nintendo Switch Lite Vamos Nadie había dicho Que iba a tener Esas características Bueno, decían Mini Bueno, decían Mini Bueno, decían Mini Pero eso no es Mini Pero ahí en algunos Se pusieron una medallita Y luego con la OLED Decían 4K Decían Nintendo Switch Pro Pues Sacaron la OLED Entonces ya se pusieron Otra medallita Mira, sacaron otra consola Eso va así Es que De verdad Los insiders Son muy Menos O sea ¿Por qué no se buscan un trabajo? Es que iba a decir Un trabajo de verdad Pero es que no es un trabajo Entonces ¿Por qué no se buscan un trabajo? Eso sería lo suyo Y ya está Y si no se quieren buscar un trabajo Lo que hemos dicho muchas veces Que se vayan al campo A coger amapolas A coger insectos Por ahí Caracoles Caracoles Y que se entretengan Claro O que Yo que sé Monten un huerto Pero que Que dejen de tocarlos Las narices con esto Luego te dice Un nuevo Fire Emblem Del equipo de Three Houses Con mejoras en el apartado técnico Es que luego te dice Oye Es que podría encajar Claro que podría encajar Y es que te podría encajar Todo lo que pongan aquí Y todo lo que nosotros Nosotros nos inventemos también Todo puede encajar Otra cosa es que luego Nintendo diga Oye Yo es que no voy a hacer eso Yo voy a ir por otro lado Luigi Manson Van a sacar el 1 y el 2 En un remaster Para el Nintendo Switch Este año 2022 A ver Venga Eso en breve saldrá En noticia de prensa Claro Pero es que Es lo de siempre Lo de siempre Luego pasará tiempo Y a lo mejor Al cabo de los años Dicen Nintendo Bueno pues ahora Si lo voy a sacar Y entonces habrá gente Que dice Eh Tenían razón Lo nombré hace 5 años Hace 82 años Comentaron que lo iban a lanzar Ese año Y lo han lanzado ahora Teníamos razón Hace 82 años Y se pone otra medalla Y se pone otra medalla Bueno Otra medalla ya estará Ya se les caen todas las medallas Ya vienen tantas Ya no la decían Hombre estarán con sus Achaques 82 años Claro Después también Persona 4 confirmará Versión para el Nintendo Switch Y en 2022 También Toma ya Pues si Claro A ver Todas personas ¿Por qué no sacan todas las personas En Nintendo Switch? El Persona 5 Roger ¿Va a llegar en Nintendo Switch? Claro que si No sería descabellado A ver No es descabellado No Si es que en realidad No es descabellado Claro Existen posibilidades Y al final En el mundo Y es triste El mundo se mueve por el dinero Realmente se mueve por el dinero Y luego evidentemente Están los intereses de las compañías Entonces Cuando todo eso coincide Van saliendo las cosas Pues unas veces saldrá un juego Otras veces otro juego Otras veces sale otra cosa Completamente distinta Y por poder Pues podrían sacar Persona 4 Claro que lo podrían sacar Pero O sea A lo mejor ahora No tienen la idea de sacarlo Si no sacaran otra cosa Pues sacarán otra cosa Por eso también hemos dicho Y hicimos un vídeo sobre eso Que las compañías No deben hacer caso a los usuarios Y las compañías No deben hacer caso a los payasos Y en este caso No deben hacer caso a los insiders Deben hacer todo lo contrario Y es más Si la compañía está haciendo algo Está haciendo Por ejemplo Estaba trabajando Oye Para llevar Persona 4 A Switch Y hay gente Hay insiders No es que soy insiders Es que se está hablando de esto Pues yo soy la compañía Y digo Pues ahora os fastidiáis Ahora no lo sacamos Por listos Porque hace años Esto no pasaba Es el tema de las redes sociales De gente que Que necesita Que necesita que le pongan una medallita Que necesita que le aplaudan Y es gente Es triste Que no se dedica a jugar Se dedica a eso A recibir aplausos Y a recibir medallitas Si hay gente que se siente mejor Cuando le dicen Que no ha conseguido Descubrir algo No Esto no es una investigación Esto no es algo De vida o muerte Ni que requiere Que sepamos antes De que salga nada Es que Ahora Es verdad que Parece que Que todos Que todos Son unos entendidos ¿No? Parece que eso Que todos somos unos entendidos De videojuegos Que sabemos de todo Que cuando lanzan un juego Un ojo De una saga Que llevaba Entre comillas Olvidada Muerta ¿No? Lleve mucho tiempo ¡Olé! Bien Todos nos enregramos Todos habíamos jugado De esa saga Todos Es nuestra saga favorita De todos los tiempos O hacen un remake Es nuestro juego favorito De todos los tiempos Es el mejor El Goti Es el Goti Venga hombre Eso no puede ser Luego también nombra En Xenoblicónicas 3 Porque este se ha rumoreado Pero vamos Hasta la asesina Pero es que Se lanzará probablemente Probablemente en 2023 Hombre claro O probablemente en 2025 O no se sabe Es que Es lo que O sea tú lees esto Y te deja igual Monolith está trabajando En un juego Entonces ya a partir de ahí La gente dice Ah Xenoblicónicas 3 Pues espero Y esperamos que no Que no sea eso Que sea otro De una IP Algo diferente Algo que no pueda La gente descubrir Ni pensar Que sea algo nuevo Porque si ya se está Rumorando Inventando esto Pues se van a quitar Las ganas Cuando llegue el juego Aunque sea Si es Xenoblicónicas 3 Va a ser un gran juego Porque es una gran saga Que a Adrián le encanta Se los ha pasado Y los he disfrutado mucho Pero no quiere decir Que esté ansioso Porque salga una tercera entrega A lo mejor Se tiene que quedar En el torre de Golden Country En ese TLC Y ya está No hace falta Que sigan por ahí Que si no que saquen Nueva IP Claro A mi me gustaría Y yo A ver Por mucho que me guste No lo vamos a poner aquí Como confirmación Porque hasta que Nintendo No lo diga Pues evidentemente No Nadie nos va a creer Porque nosotros Tenemos medallas Ah no no Nosotros nos da igual Eso Pero por ejemplo Que en lugar De Xenoblicónicas 3 Pues fuera por ejemplo Un Battencaitos nuevo O que fuera a lo mejor Un recopilatorio De esos Battencaitos Que se lo anuncian Mucha gente dirá Yo lo jugué en su momento O dirá Yo lo dije Que iba a salir Nosotros no lo jugamos En su momento Lo decimos O sea somos sinceros No lo jugamos en su momento Lo jugamos años más tarde Yo lo jugué Pues que sería 2013 Año 2000 Sí 2013 Sería 2013 O 2014 Cuando habían pasado Pues desde el lanzamiento Probablemente Sí Ocho No Más Más 11 años Entonces No tenemos problema En decir eso Pero hay mucha gente Que dice Oye yo es que lo jugué En su momento Cuando en realidad No fue así Entonces ¿Qué necesidad tienes? Este tipo de Postureo De quedar bien De no sé De quedar como entendido ¿No? De quedar como superior A los demás Nosotros siempre lo decimos No somos expertos en nada Y dormimos tan tranquilos Habrá gente que trata De buscar la forma De presumir Y no podrá dormir tranquila De ser más de lo que es De ser más de lo que es De decir Oye yo es que Sé de todo Y vamos He jugado a todo Y tal Y sé lo que van a hacer Las compañías Venga hombre No Preocúpate por jugar Y déjale a las compañías Hacer lo que tengan que hacer Su trabajo Su trabajo Y cuando saquen un juego Confirmado Como por su No pasó Hace poco Con Kirby Kirby la tierra olvidada Confirma hace relativamente poco Fecha de lanzamiento Pues ya está Ahí Eso es oficial Eso hay que decirlo ¿Vale? Tiene nueva fecha O sea Tiene fecha de lanzamiento Kirby la tierra olvidada Tal fecha Confirado por Nintendo No por un Nathan Drake De esto 25 de marzo Por cierto Exactamente 25 de marzo Bueno también dice poner un remake De Fire Emblem Genealogy O Genealogy Of the Holy War En 2023 Sí Todo 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 Fire Emblem De nuevo Un recopilatorio De Fire Emblem Recopilatorio de Fire Emblem Sí Claro Pero ahora Cuando Nintendo Le dé la gana Claro No cuando a un tío Le Ese tío No es nadie Para decirle a Nintendo Oye Ahora tienes que hacer esto No No es nadie Ni tampoco tiene un oído tan grande Que les oye hablar Desde su casa Oye como están hablando En la compañía Los juegos que están haciendo Es que Resident Evil Revelation 3 En desarrollo Muy bien De esto llevamos Llevamos como si Tres Tres años Tres años Hablando de esto De rumores De Resident Evil Oh es que estaría trabajando En un nuevo Resident Evil Revelation Pero Pero no os cansáis De hacer el ridículo Es muy triste No os cansáis Es que Vamos Yo Yo me cansaría Yo estoy cansada ya De leer esta supuesta noticia Yo me cansaría de esto Sí pero Pero es que A ver En todas las noticias Tienen que poner la fuente Vale De donde obtiene esa información Y es que la fuente Es un vídeo De este tío En el que comenta En tramos El primer tramo Es lo que está confirmado Para 2022 Lo que está confirmado Pero luego Otro tramo son Sus Inventos Claro Sus hipótesis Sus inventos Sus deseos Pero es que no puedes Hacer una noticia De deseos De una persona No Entonces Por mucho seguidora Que tenga No 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 O sea Eso no es una noticia Como noticia Puedes poner Una persona Hace el ridículo Vale Hace el ridículo Al asegurar Que se van a lanzar Estos juegos Vale No Pero no es noticia Es una tontería Es una sección de tonterías De poner una persona Hacer el ridículo Una persona inventa O inventa eso Pero eso En sección Aparte Sección tonterías ¿Por qué? Porque la noticia Es algo que Que tiene que interesar A todo el mundo Y eso A nosotros no nos interesa Entonces ya no interesa A todo el mundo La gente que se quiere informar A ver Lo típico Bueno Ahora ya Cada vez es más digital Pero Hace unos años Unas décadas Te ibas a comprar El periódico Te comprabas el periódico ¿Para qué? Para estar informado Tenías diferentes apartados Pues sí Del tiempo Bueno De política De deportes De lo que sea Y estabas enterado De lo que pasaba Si Si esa información En lugar de ser real Es inventada Es como decir Oye A mí me gustaría Que lloviera mañana Pero espera Pero va a llover O no va a llover Eso es lo que me interesa A mí No lo que a ti Te guste ¿No? Entonces Nosotros Claro No nos cansamos Pero que nos da rabia esto No nos cansamos de decir Que esto es una tontería Esperamos que más gente Porque no ayuda No ayuda Pero suponemos Y lo hemos visto Que a la gente le gusta Este tipo de cosas Porque son cosas que venden Cosas que son morbosas Y que les gusta a la gente leer Y que es un poco triste Pero bueno Nosotros pensamos diferente Y esperamos que respeten Que nosotros pensemos diferente Que bueno Dentro de lo que tal Respetamos que a ustedes les guste Y que puedan pensar así Pero bueno Comenten aquí abajo Con tranquilidad Con relajación ¿Qué opinan de este tema? Sin ningún problema Pero tampoco Pongan así El grito en el cielo Que muchos dirán Oh me habéis ofendido Porque a mí sí que me gusta eso Muchos dirán eso No tenéis razón Porque tal y que cual Si te puede gustar Pero A ver Una cosa es que te guste Y otra cosa es que sea Algo interesante Es como el tema este De las revistas O las noticias Bueno Revistas O la información Esta Del corazón Oye No va a interesar A todo el mundo O sea No lo puedes poner En sección De noticias importantes No Es una parte Sección rosa Es una parte Es una sección Aparte Para la gente Que le interese Eso concreto O aquí hay diferentes secciones Pero si lo que te interesa Es la actualidad En videojuegos Pero No sé Noticias relevantes Esto ya es otra cosa Es curiosidades Es esa parte Porque muchas veces Te pones a O sea Entras en estos medios Y a lo mejor De 30 noticias Que encuentras Un mismo día Las que te sirven Son dos Las que te sirven Porque es Se confirma La fecha de lanzamiento ¿Vale? O tal compañía Claro Dice Oye Estamos trabajando En este juego Todavía no hay fecha Pero estamos trabajando En este juego Te lo dice la compañía Eso es lo importante Pero nosotros No Para eso yo también Nosotros también Nos ponemos ahí ¿No? A remodelar cualquiera ¿Y tú qué haces? Los que nos vean Claro Al día que pones Millones y millones Y millones de noticias Una noticia Entre comillas Por cada uno De los habitantes Del planeta Tierra Se podría Con sus deseos Porque tienen tiempo libre Pero tienen tiempo libre Se puede ser Para eso digo Que hay que jugar Hay que jugar más Y luego Esperar Esperar a que los compañeros Lo confirmen Porque con la cantidad De juegos que hay Es que Si te puedes a jugar No te da tiempo No te da tiempo De ponerte a inventar Otras cosas Porque tienes mucho que hacer Eso es así Pero hay gente Que en lugar De jugar En lugar de apoyar A las compañías Lo que hace Es dedicarse a este tipo De cosas Que no ayudan No ayudan No ayudan Una pena Esperamos que hayan Entendido nuestra opinión Y hayan entendido Este video de hoy Gracias por los me gusta Por suscribirse Por compartirlo En sus redes sociales Y por seguirnos En las nuestras Que las tienen Todas aquí abajo En la descripción Y gracias por seguirnos En el canal retro Youtube.com Barra Adma Retro Games Donde subimos videos Lunes, miércoles y domingo Aquí en Adma Games Video diario a las 4 horas Canarias en estreno Y pues los esperamos Mañana mismo En un nuevo video Hoy mismo Si hay video En Adma Retro Games Y además Síganos por Twitch Que tenemos Twitch Twitch.tv Barra Adma Games Igual que aquí Y en el canal de Youtube Y hacemos directos Martes y sábados Habituamente No dejéis de jugar No dejéis de vivir Bueno y donde están Los 800 juegos Que se habían confirmado Pero ya dijimos algunos Dijimos Que sea recopilatorio De la cena Bueno ya solo quedan 700 A los Mario también Me acaba de decir Por aquí que Todos los Mario que han salido Van a salir En un recopilatorio épico Ah genial Se va a llamar Epic Mario Epic Mario Como Epic Mickey Pero Epic Mario Ah y los Mickey Mouse También van a llegar A los Switch Y también han confirmado Que Halo Va a ser exclusivo Ya de Nintendo Ah Tanto Halo Como el Charted Si 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 Se lo quitan Realmente Sony Microsoft Pierden esas exclusividades Y la recuperan Bueno la recuperan Las tiene Nintendo Y luego van a sacar Mario Sonic En Nintendo Switch Exclusivamente también Si si Mario y Sonic Son exclusivos De Nintendo Si Van a seguir Pero van a hacer Un juego Que te va a volar La cabeza Vas a jugar Con Mario En los escenarios De Sonic Y con Sonic En los escenarios De Mario Y luego un montón De Sénobles No solo el D Todos los Sénobles Todos los Sénobles Pero un montón Van a llegar hasta el número 100 Si y el X va a llegar Porque el X es el 10 En realidad Ah bueno y el J Están trabajando en el J Si todas las letras De Abecedario De Abecedario Y luego A B C D Exactamente Cuando terminen Pues será A B A C A D Así Y tendrá más 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 Por lo menos 20 juegos de Sénobles De la Lucha Gracias por ver el video.